Hola, bienvenidos Atlántico para la gente, el programa institucional de la gobernación del Atlántico que cada semana llega hasta sus hogares para contarles todas las cosas que están sucediendo en el departamento. La gobernadora Elsa Noguera recorrió con los guardianes de la salud varios sectores del municipio de Soledad, hablándole a sus habitantes casa a casa, dejando claro lo importante de usar el tapabocas, lavarse constantemente las manos y quedarse en casa. La gobernación del departamento sigue entregando un millón y medio de tapabocas en medio de la pandemia. Emprendimos una gran cruzada por la salud y la vida de nuestra gente. Hoy más que nunca todos tenemos que tomar conciencia de la importancia del autocuidado. Solo así vamos a combatir a este enemigo invisible pero implacable que es el coronavirus. Tenemos más de 400 guardianes de la salud que van casa a casa haciendo una campaña pedagógica para que todos entendamos sobre la importancia del autocuidado pero adicional a eso están haciendo entrega de un millón y medio de tapabocas de tela anti fluido para que lo puedan reutilizar, lavarlo con todos los instructivos pero especialmente garantizando que nuestra gente realmente use el tapabocas cada vez que salga de la casa se lave con frecuencia las manos y mantenga siempre el distanciamiento social. Su campaña que está haciendo ahora es una bonita labor casa por casa y entregar a esta es que muchos no tienen acceso a él. Esto es una realidad, esto no, como dice la gente que es un intento. Esto es en serio, esto es en serio. Hoy estamos en el sector prendiendo un kit de parte de la gobernación y de la doctora Elsa Novera para así prevenir, para así hacerle frente al COVID-19. Estamos dando recomendaciones al momento de salir, las precauciones, los protocolos de seguridad, guardar distanciamiento, usar tapabocas para así cuidarnos entre todos. Me parece muy bueno porque concientizamos lo que está pasando ahora mismo por la situación. sabemos que si ponemos de nuestra parte podemos salir de esto más rápido, así que hay que cuidarnos y seguir los procedimientos que nos piden. Si queremos podemos. Cumpliéndole a más de mil familias damnificadas por un fuerte vendaval en Manatí estuvo la mandataria Elsa Noguera entregando materiales de construcción, tejas, kit de aseos, alimentos y colchonetas, gracias también al apoyo de la alcaldía municipal, a la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres y a la defensa civil. Si queremos podemos. Estamos en Manatí cumpliéndole a más de mil familias que se vieron afectadas por el fuerte vendaval, donde sus casas quedaron destechadas, muchas de ellas destrozadas, pero conseguimos materiales de construcción, tejas, kits alimentarios y kits de aseos, así como también colchonetas, de tal forma que puedan reconstruir sus viviendas y puedan especialmente recuperar la tranquilidad y la esperanza. Dado que son tantas familias, diseñamos con el alcalde unos protocolos de bioseguridad donde se garantice que estas entregas se hagan poco a poco y sobre todo garantizando el distanciamiento social y los elementos protectores de cada una de las familias beneficiadas. El día 26 de mayo, en horas de la tarde, se presentó un fuerte aguacero acompañado de fuertes vientos, el cual dejó como resultado 1.014 familias damnificadas. Hoy tenemos aquí más de 8.000 láminas de eterniz, así como también tenemos alrededor de 1.500 láminas de zinc, tenemos 1.200 caballetes, tenemos la madera necesaria para la reconstrucción de estas cubiertas acá en Manatín. El día 26 de mayo se presentó un fuerte vendaval que arrasó en la mayor parte del techo de mi vivienda, aproximadamente 15 láminas, 2 caballetes, se nos cayó la mitad, la sala y la antesala y dos cuartos quedaron destapados. Por la ventana de mi cuarto veíamos como la brisa cada vez se tornaba más fuerte, los árboles llegaban hasta el piso, volvían y subían. Cuando decidimos sacar a nuestra hija del cuarto, nos habíamos dado como tres pasos. Cuando se nos vienen todas las láminas de la habitación, las láminas todas empezaron a volar y empezaron a caer sobre nuestra casa. Fue un momento de verdad muy angustiante. Estas ayudas humanitarias también van destinadas a las familias afectadas en Sabana Larga, en Malambo, Ponevera, Santo Tomás y Palmar. Desde Manatí estamos demostrando que si queremos podemos. La gobernadora Elsa Noguera quiere que el programa Escuela en Casa llegue a todos los estudiantes del departamento del Atlántico. Por eso llegó hasta San José de Saco, corregimiento de Juan de Acosta, a dotar de ayudas tecnológicas a la población con discapacidad para mejorar su condición de vida. Bueno, hoy estamos aquí donde Robinson Ruiz, un joven estudiante que nos está demostrando que las limitaciones no existen. vive aquí en San José de Saco, un corregimiento de Juan de Acosta, en donde estamos proviéndole un kit con ayudas tecnológicas para que pueda seguir estudiando. Porque queremos que Escuela en Casa llegue a todos los rincones del departamento del Atlántico, pero especialmente que la población en condición de discapacidad, mi población, cuente con las herramientas suficientes para que pueda tener acceso a ese servicio universal como es el acceso a la educación. El trabajo de la mano de nuestra señora gobernadora ha sido significativo e importante, yo lo califico como muy positivo, porque ella ha estado muy pendiente de su población, de la población de Juan de Acosta. Nos entregó muchas ayudas humanitaria. Bueno, en total son 570 kits que estamos llevándole a la población con discapacidad auditiva, cognitiva y visual, que están siendo llevados casa a casa, porque queremos que todos los estudiantes del Atlántico, sin excepción, puedan acceder a la educación. Desde San José de Saco, si queremos, podemos. El mundo cambió. Hoy taparse la boca no es quedarse callado, sino decir te quiero. Lavarse las manos no es ser cobarde, sino entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Ponerse a metros de alguien no es abandonarlo, es cuidarlo a la distancia para poder reencontrarnos mañana. Solo sabemos que nos tenemos los unos a los otros, que estamos juntos en esto. Podemos luchar si queremos la vida, podemos ser pacientes si queremos superar este momento. Podemos compartir si queremos al otro, podemos reinventarnos si queremos progresar. En el Atlántico nunca dejamos de querer, por eso usamos tapabocas, nos lavamos las manos con frecuencia y guardamos la distancia. Porque sabemos que si queremos, podemos. Hoy lavarse las manos no es ser cobarde, es entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Con una caricia, di te quiero. Con tus manos limpias, di te cuido. Lávate las manos, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Hoy taparnos la boca no es callar, es decir, te quiero. No te calles, sonríe. Con tus ojos, di te quiero. Con tus ojos, di te cuido. Usa tapabocas. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Debido a la falta de insumos requeridos para el procesamiento de pruebas COVID-19 a nivel mundial, Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, nos explica las medidas de contingencia tomadas ante esta situación. Desde el fin de semana, hemos tenido inconvenientes con unos insumos requeridos para el procesamiento de pruebas, donde a partir de la información de la casa matriz que provee los elementos para nuestra máquina, nuestro robot procesador, indican que no hay esos insumos a nivel mundial. Ante esta situación, hemos tenido que volver a procesar pruebas de manera manual y estamos procesando en este momento 240 pruebas diarias y enviando el resto de las pruebas o las muestras que recibimos al Instituto Nacional de Salud. El compromiso de Rocha en este proceso es que aproximadamente en unos 15 días volveríamos a tener esos insumos. Mientras eso sucede, vamos a seguir enviando muestras al Instituto Nacional de Salud y procesaremos lo que podamos de acuerdo a nuestra capacidad local. En el programa Kit Semillas del Departamento del Atlántico, se busca llegar a los pequeños agricultores de los 18 municipios para que este invierno estén preparados y tengan los insumos necesarios para aprovechar la estación y poder sembrar sus productos. Ya se abrió la convocatoria de Kit de Semillas, llevarles semillas a todos nuestros pequeños agricultores del Departamento del Atlántico, 18 municipios, para que todos puedan participar, todos esos pequeños agricultores que ya próximamente viene la lluvia, pero no tienen los insumos para poder sembrar patilla, melón, ahuyama, maíz y frijol con el acompañamiento técnico. Queremos que todos ustedes, los pequeños agricultores del Departamento, vayan directamente a las humatas de cada uno de sus municipios para inscribirse en este programa, que en las próximas semanas estará entregando semillas para que podamos tener seguridad alimentaria en los próximos meses. Mientras ellos ponen su esfuerzo y su dedicación para cuidarnos, nosotros ponemos nuestra confianza en ellos. Porque ponen su vida al servicio de todos, solo podemos tener agradecimiento. Ellos cuidan nuestra salud, cuidemos nosotros su tranquilidad. De momentos como este, solo salimos con esfuerzo, solidaridad y colaboración. Ahora es cuando más necesitamos de su entrega y conocimiento para superar la crisis. No importa si son enfermeras, si son médicos, conductores o personal administrativo, todos son nuestros héroes. Nuestro ejemplo. Siempre quieren estar ahí y por eso pueden dar lo mejor de sí. Gracias. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico Hoy, ponerse a metros de alguien no es abandonarlo, es cuidarlo a la distancia para poder reencontrarnos mañana. Cuando guardas la distancia, tu cuerpo está a dos metros, pero nuestros corazones están uno al lado del otro. Guarda la distancia, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Continuamos con más en Atlántico para la gente. Y gracias a las plataformas virtuales y con el apoyo de la Gobernación del Atlántico, se realizó el Festival del Pastel Sazón Atlántico en Pital de Megua, una delicia gastronómica del departamento que nos enorgullece ante el país entero. Este año tuvo una gran demanda. La gente disfrutó de los pasteles a solo un clic de distancia. Estamos en Pital de Megua, haciéndole seguimiento a este Festival del Pastel Virtual, hablando con nuestras patronas, viendo cómo se organizan, cómo preparan estos deliciosos pasteles que a través de un clic serán distribuidos. Aquí estuvimos el año pasado y estaba lleno de gente, pero la pandemia nos obligó a reinventarnos. Y qué bonito ver que a pesar de que hoy no podemos realizarlo de manera presencial, la virtualidad nos ha permitido colocar esta delicia gastronómica del Atlántico a través de este bello programa Sazón Atlántico, que lo que permite es conectar los mejores productos gastronómicos con la gente sin necesidad de la presencia de muchas personas alrededor del festival. Pero la buena noticia es que se ha vendido todo, por eso nos tocó ampliar un día más. Normalmente el festival era desde el sábado al lunes festivo, pero va a ir hasta el día martes, dada la gran demanda de este delicioso producto. Pero lo más chévere de lo que está ocurriendo en esta situación tan complicada es cómo comienzan todas estas matronas, que antes trabajaban de manera individual a trabajar en equipo, todas juntas trabajando por un bien común. Y Barranquilla y todo el Atlántico mostrando su mejor cara. Por eso lo que quiero es agradecer, porque ha sido todo un éxito este programa de Sazón Atlántico. Sazón Atlántico es lo que resume la gastronomía del Atlántico, el sazón que le pone cada una de las matronas, el amor, el fogón, la leña, cada una de las producciones. Por eso Sazón Atlántico va a traer a la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana toda la oferta gastronómica de los festivales del Departamento del Atlántico para que unidos disfrutemos de estas recetas que son tradición del departamento y así activemos la economía de más de 5.000 matronas en el Departamento del Atlántico. Es muy importante para nosotros estar en Sazón Atlántico porque es la plataforma que nos va a llevar desde este punto a todas las esferas nacionales a comercializar nuestro producto y no solamente en el festival, sino durante todo el año. En Pital de Megua, del fogón al corazón, por un Atlántico para la gente. Sazón Atlántico fue todo un hit en ventas. Estuvimos con el influencer El Camus que a través de su liderazgo particular en redes sociales hizo un importante aporte social para llevar bienestar y alegría a una familia de Pital de Megua. Si queremos, podemos. Bienvenidos a Pital de Megua, Sazón Atlántico del fogón a tu corazón. Y me vengo aquí a Pital de Megua, en donde me enamoro de esta familia, la señora Florence Coba. Hemos logrado ya hacer grandes cambios. El más importante es que ahora Florence volvió a cocinar después de que su esposo murió de cáncer hace 25 días. Logramos devolverle la felicidad compartiendo mi energía y mi personalidad que me caracteriza. ¿Cuál es la melona del día de hoy que estás haciendo por ahí? La frase principal que caracteriza a mi proyecto Cambiando Vida es orden, constancia y disciplina. Entonces los primeros cinco días que estuve acá, estuve viviendo el día a día exactamente como ellos lo vivían. Y una vez ya tenía claro cuáles eran esos cambios que podía hacer, empecé a trabajar. Primero me encontré con Rami Reitor, el cual tenía diabetes y pues he tenido la responsabilidad de poder ayudarlo a tener una mejor alimentación regular, su diabetes. El otro tema es el orden. Me encontré en una casa un poco desordenada en el cual les hice saber que el orden es lo primero para poder tener éxito en todo. Mi llegada a Pital coincidía con que iniciaba el Festival del Pastel 2020. Este festival se viene haciendo desde 1992 en el cual tienen visitas de diferentes turistas, personas que vienen a comprarle sus productos. Me interesa de que ya la gobernadora venía realizando un proyecto que se llama Sazón Atlántico, en el cual con el apoyo de Rappi Colombia podemos hacer realidad este Festival del Pastel 2020. Bueno, súper agradecido con nuestro Camos, de verdad un líder, qué sensibilidad social, qué manera de conectarse con la gente, de impulsar este bello proyecto como es el Festival Virtual del Pastel. Y bueno, la verdad ha sido un hit, nos ha permitido llegar a mucha gente y por supuesto se ha traducido en una gran venta y mayor bienestar para todas estas patronas y hacedoras de los mejores pasteles del mundo. Y hasta aquí Atlántico para la gente, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y utilizar las líneas de atención solo si es estrictamente necesario. No se les olvide el lavado frecuente de manos, usar el tapabocas cada vez que vamos a salir de casa, pero lo más importante, si no tienen nada que hacer en la calle, quédense en casa. Que pasen una feliz tarde. Recuerden, si queremos podemos.